Enfrente de un puesto de tacos en Coatzacoalcos, Veracruz, un taxista protagonizó una pelea con otro sujeto más grande que él. El ruletero incluso se quitó el cinturón para enfrentar a su rival, pero este no tuvo problemas para someterlo. Al poco tiempo, los testigos pusieron fin al altercado y el hombre le devolvió el cinturón al chofer del taxi. Gracias.